¡Suscríbete al canal! Para mí creo que hace fácil, pero... Muy canchero, ¿sabés qué es muy canchero? Pero en este momento siempre hablamos de, por ejemplo, ¿con qué sentís que la invocaste a nivel trabajo? Y haber entrado a la casa de un hermano y apenas salí a haber filmado con Telefe, fue la mejor forma de invocarla en mi vida laboral. Estamos llegando al lugar, así que ahora bajamos y vemos quién la invoca. ¿Te parece bien? Dale, buenísimo. ¿Querés apostar algo? Lo que quiera. ¿Querés el premio de la casa? ¿Lo que ganaste en la casa? Te dije lo que quiera. Es canchero, ¿eh? ¿Lo pensaste no a eso? No, eso no. Perfecto. Bajamos, jugamos y vemos quién gana. Este lugar con pileta, fíjate. Y el lugar para tirar es allá arriba, el piso 16. ¿Es allá arriba? ¿Todo es el 16? Es el anteúltimo. ¿Son muy competitivos, en serio, ¿o no? Sí. Ah, para este tiene más agua. Chequealo. Sacale un poquito si querés. Sí, qué bueno. ¿Puedo tirar acá, sí? Sí, lo que quieras. Si la llega a embocar, le vamos a hacer creer que no grabó y se va a volver loco. Chequeado los baldes. Chequead, sí. Chequeada la cámara. ¿Vamos para arriba? Vamos. A jugar al chino. Y te invito a que mires para abajo. Ah, la mierda. Esto es muy alto, ¿eh? Sí, es muy alto, che. Vamos a aclarar algo. Son tres tiros cada uno. Sí. Y después es una definición como sería por penales. Un tiro cada uno hasta que emboquemos. Dale, buenísimo. ¿Ok? Dale. Voy, ¿eh? Ah, me fui a la mierda, ¿eh? Primer tiro para Christian U. Es corta, pero el pique vale, ¿eh? Uh. Ah. Cerca, cerca, cerca. Va. No, no, no. Eso es en el pool. No, fue... Me tocaste, ¿no es eso? Fue esto me empujaron ahí, güey. Ahora, si le ambocás, vas a jugar por una gran final por un 580, ¿sabías eso? 35 verdes, ¿eh? Ahí te lo hablemos más, Juan. Voy, ¿eh? Yo cuando es para un premio no hago mula. Me estoy yendo muy lejos, muy lejos. Es buenísimo. Esa es buena, ¿eh? Uh. No te puedo creer. Uh. Se van a la mierda. ¿Eh? No sé por qué siento que está nervioso el pelá. Mira, pelá, no te asusté, ¿eh? No te asusté de nada. Te quedás corto, te quedás corto, pero el pique. Guarda el pique, el pique, el pique, el pique, el pique. ¡Oh, culo! Me viene a morir. ¡Oh, ay, oi, oi! ¡Ay, la puta que te parió! Por favor. El segundo piqué. Entró. ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡La co... ¡Qué mal! ¡La estoy pasando! Mira esto sin pensar. Esto es así. Entró. ¡El piqué, el piqué, el piqué! ¡Ah! ¡El segundo! ¡No! ¡Me piqué, el piqué, el piqué! ¡El piqué, el piqué, el piqué, el piqué! Esto me pasa desde Nico Vásquez. Estoy viviendo un momento, y nuevamente este es tu año. Este es mi año. ¿Eh? 2011. Cristian U, sos uno de los finalistas del Chino 2011. Por ahora. Listo. Nico Vásquez. Por ahora. Leo Montero. Sí. Y Cristian U. Sí. Y quien te habla, son los finalistas. Perfecto. Ya llegan, Bocard le vamos a hacer creer que no grabó. Por un lado, me alegra que ganes. Porque me caes bien. Y por otro lado, estoy caliente con una pava, pero bueno. Tranquilo. Te hago un abrazo. Gracias, Guille. Gracias, Guille. ¿Qué pasó con qué? ¿Qué pasó? Con la cámara. No me graba. ¿Pero para qué es lo que no grabó? No sé, boludo. No grabó. ¿Pero para...? La primera tirada nada más. ¿Cómo la primera tirada? Las tres tiradas. ¿Y el emboque de él? No, no. No entró. No, no. La pelota entró. Sí, boludo. ¿Pero no filmaron? No sé. Igual ya está. Jodeme que no está grabado el... ¿No te marca rec en algún lado que estás grabando, Jovito? Sí, sí, sí. Pero está... No sé. Ah, yo no te puedo creer, boludo. ¿Y qué pasa ahora con esto? No, y lo tenemos que hacer otra vez. Sí. Ya está, boludo. Bueno, pero ya te gané. Yo lo hacemos de nuevo, pero ya te gané. ¿Y cómo hacemos para invocarla? ¿Qué sé yo, boludo? ¿No está grabado? Y bueno, pero no es tema mío, Guille. O sea, yo la invoqué, boludo. La tiro y no sé, filmá lo que ya está. No, yo no lo voy a tirar de vuelta. Sí, la pelota está dentro del balde, pero... No, no me chamullé, boludo. Ahora te llamo. Pará, estoy acá. No, estoy medio caliente porque... Nada, son más, boludo. Estaba tirando la pelotita, viste, la invoqué, gané yo. Y ahora me están diciendo que... Que no, que no se grabó. Me estás recagando, boludo. No, no, no. Está todo bien. Son re buenas ondas. Los pedis son una masa. Guille es un capo, pero... Nada, me están cagando el juego. Lo escuchaste? ¿El audio ahí? ¿Lo escuchaste? No sé, lo único que se me ocurre es si querés yo tiro y se la emboco. No sé. Hacemos de... Venite con una camisa blanca también y de última... No sé. Deja que te arrepi, boludo. Estás tirando fruta, esto es todo chamullo. Dale. Me cagás de risa en la cara. ¿Cómo crees? ¿Cómo te calentó? Me estás cargando, ¿no? Me están cargando, ¿no? ¿Me escuchaste? Estás en pelotita. Te calentás, pedo, boludo. Me cago en el corazón. Digo, me cago en el auto, lo mato. Pero no podés ser tan competitivo. No, y bueno, yo estoy jugando. ¿Qué quiero que te diga? Bueno, no, te pedí para pedir disculpas, pero no grabó. ¿Estás tan más tranquilo? Sí, estoy transpirando. Estoy como... Bueno, ya está. Cristiano, que por suerte no es competitivo, así que se va tranquilo de su casa. Hemos hecho un nuevo chino. Yo caliente con una pava. ¿Es tu año? Sí. Pero también me hiciste pegar un cagazo que adentro de la casa no me lo comí. Perfecto. Está grabado. ¿Ustedes lo vieron? Adelante.